¿Qué es la transformación del legado vivo del trauma? Exacto, el legado vivo del trauma. Así es. Es un libro maravilloso y quiero darle las gracias en nombre de todas las personas que han tenido la oportunidad de leerlo, tanto terapeutas como clientes. Ha sido una muy buena idea el hecho de juntar a terapeutas y a clientes en este trabajo, en este libro. ¿Cómo ha creado esta herramienta? Porque al final funciona más bien como una herramienta, supongo. Así es. Pues es algo que yo hago, es decir, yo ofrezco este tipo de apoyo tanto a terapeutas como a clientes. He desarrollado los diagramas que aparecen en el libro y lo que hago es mostrar estos diagramas a mis clientes. Y mis clientes me dicen que se sienten muy aliviados una vez que comprenden lo que les ocurre, lo que les da tanto miedo. Y en realidad lo que les daba miedo es que sentían que estaban perdiendo la cabeza y no podían establecer ninguna conexión con el trauma. Una de las cosas que empieza a hacer es hablar, presentar la naturaleza del trauma y cómo el legado vivo del trauma debe comprenderse, debe detectarse y debe reconocerse. ¿Puede explicar un poco más esta noción? Sí, así es. Llevo en el campo del trauma desde 1990, o sea, muchísimo tiempo. Y en todos estos años siempre nos hemos centrado en preguntar a los supervivientes de traumas qué les ha ocurrido. Y sabíamos que el trauma dejaba tras de sí unas heridas muy graves, unos síntomas muy determinados. Pero no hablábamos mucho de los síntomas, sino que hablábamos más bien de lo que había ocurrido. Y sabemos que muchos de nuestros clientes tienen dificultades a la hora de hablar de lo que les ha ocurrido, del acontecimiento que han sufrido. Y a menudo no se sienten mejor después de hablar de este acontecimiento. Así pues, me fui interesando en cuál es el legado del trauma. Porque pueden ser recuerdos que habitualmente no son ningún problema para la mayoría de las personas, aparte de los primeros días en los que tienen flashbacks. A partir de esos días, los recuerdos no es lo que más les perturba en su día a día. Entonces me fui interesando en cómo prestamos atención a esto y cómo les ayudamos a dejar de sufrir. Porque dan por supuesto que sus reacciones a la vida normal, a la vida cotidiana, se producen porque o bien están locos o bien otras personas son abusivas. Sí, y usted les da, digamos, pistas para detectar sus síntomas. En un diagrama que forma parte del libro, dice, por ejemplo, si tienen irritabilidad o pérdida de interés en cosas en los que antes se interesaba mucho. O si no tienen recuerdos o si están entomecido o si tienen ansiedad o dolor crónico, cefaleas, insomnio, comportamientos autoresivos. Si pierden un poco la conciencia de la identidad propia. Si sienten que no es real. Todas estas cosas en realidad son indicadores de la presencia de un trauma. Bueno, son formas en las que o según las cuales el trauma sigue afectándoles porque los acontecimientos ya han pasado, ya han terminado, pero los efectos siguen estando allí. Y los efectos siguen apareciendo cada mañana, cada noche. Y es muy difícil. Ya es demasiado grave, digamos, que los acontecimientos se hayan producido, aunque ahora ya han terminado, pero ya sería grave si esto ocurre y después la persona sigue sintiéndose normal. Pero en este caso se han producido los acontecimientos y los efectos siguen estando allí. Por eso digo que es un legado vivo del trauma, porque no ha terminado. Estos efectos siguen en la persona, se quedan con nosotros durante años y décadas después del trauma. Sí, también mencionan que la memoria no se encuentra en un lugar preciso del cerebro. Correcto, así es. Pero lo olvidamos porque somos criaturas pensantes. Y entonces pensamos en la memoria como algo que podemos recordar. Entonces podemos decir lo que hicimos ayer, podemos decir qué nos pasó la semana pasada. Y olvidamos que la memoria también es lo que sentimos. Y tenemos recuerdos sentidos todo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando vamos a un lugar nuevo y sentimos que nos encontramos fuera de nuestro elemento, pero en cambio vamos a un lugar diferente y sentimos que hemos llegado a casa. Entonces, todo esto está basado en recuerdos sentidos. O si vamos a un lugar en el que hemos tenido malas experiencias, nos sentimos ansiosos. Pero si vamos a un lugar en el que hemos tenido una experiencia positiva, nos sentimos, bueno, que estamos fantásticos. Estos son recuerdos sentidos. Y también pasa con algunas personas concretas. Cuando nos gusta a alguien, cuando decimos me gusta a esta persona mucho, en realidad estamos hablando de recuerdos sentidos, de sentimientos que recordamos relacionados con esta persona. Y entonces recordamos que esta persona era muy amable, muy buena, muy divertida. Sí, esto me recuerda a una cita de una poeta americana, Maya Angelou, que dice que las personas no van a recordar todo, pero sí que van a recordar cómo les has hecho sentirse. Exactamente. Así es. Pero después también tenemos todo el input sensorial, ¿verdad? Que también funciona como recuerdos traumáticos, ¿es cierto? Sí, eso es correcto. Por eso, ciertos olores, ciertos sonidos, incluso algunos elementos visuales, espaciales, pueden ser muy detonantes, muy activadores, porque recordamos con nuestros sentidos. Y somos conscientes también de los recuerdos traumáticos visuales, pero olvidamos que podemos recordar el trauma de formas muy diferentes. Podemos tener memoria corporal, recuerdos corporales. Por ejemplo, yo me rompí la muñeca en 2005, de una forma bastante grave, digamos. Y al cabo de un año, en mayo de 2006, me levanté por la mañana y me dolía. La muñeca la tenía hinchada y no sabía por qué, no sabía qué me pasaba. Y entonces recordé, es verdad, fue hace un año. Y mi muñeca está recordando este accidente que tuve hace un año. Y esto realmente me hizo creer en esta idea de que el cuerpo recuerda. Es algo totalmente real. Así es. Su libro es también muy interesante porque destaca la necesidad de reconocer y de comprender al cerebro traumatizado. Y yo estoy del todo de acuerdo con esto. Y creo que en esta pequeña entrevista sería útil explicar por qué sé que hay algunos terapeutas que están, en cierta forma, en contra de aprender neurobiología. Y yo siempre, no sé, tengo curiosidad en saber qué decirles, qué contarles, qué es necesario que sepan, por qué es importante conocer la fisiología y la anatomía del cerebro. Usted lo explica muy bien en el libro, pero ¿qué podría decir a estas personas aquí en esta entrevista? Bueno, estoy de acuerdo en que el cerebro es demasiado complejo y es difícil que los terapeutas lo recuerden todo. Pero sí que podemos recordar los aspectos básicos. Esto sí que podemos hacerlo porque somos inteligentes. Los terapeutas realmente nos dedicamos a este trabajo porque nos importan las personas, porque queremos aliviar su sufrimiento, pero también aportamos con nuestro trabajo nuestra inteligencia y nuestra capacidad de aprender. Entonces, pues, intento que la ciencia cerebral sea lo suficientemente simple para que los terapeutas puedan comprenderla y para que los clientes también puedan comprenderla. Porque esto es lo que aprendimos en los años 90, a través del trabajo de Bessel van der Kolk, aprendimos que la forma en que el cerebro recuerda el trauma, que básicamente es a través de los sentimientos, de las respuestas corporales, es lo que causa los principales problemas que encontramos después en nuestros clientes traumatizados. Son los problemas que sufren, efectivamente. Y algo que me gusta mucho es que usted argumenta en favor del sistema límbico y habla mucho del sistema límbico en sus diagramas. Y en realidad viene a decir que no damos importancia al sistema límbico y usted argumenta que es muy importante para el trabajo con el trauma. ¿Es así? Correcto, sí. Para cualquier tipo de psicoterapia, en realidad. Porque cuando pensamos que las personas vienen a nosotros porque tienen problemas con sus emociones, con sus impulsos y de forma general, esto es la razón por la cual la mayoría de las personas van a terapia. Entonces, cada vez que tenemos a una persona que está con alguna fricción emocional, tenemos que saber que es debido a su sistema límbico. En realidad la persona tendría que venir y decir, tengo un problema con mi sistema límbico. Pero en lugar de esto, la persona dice, estoy deprimida, estoy con ansiedad, estoy enojada, estoy peleándome todo el tiempo con mi esposo o con mi esposa. Sí, 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 sí. Es que los estudios de Wesenvalder Cox sobre el cerebro demuestran que cuando nuestros clientes tienen respuestas debido al trauma, su cerebro pensante, la corteza prefrontal, se inhibe, se desconecta. Y esto es muy importante, tenemos que saberlo como terapeutas, porque si no podemos pasar horas con nuestros clientes cuando en realidad los clientes no pueden ni pensar, ni aprender, ni asimilar lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. Entonces es crucial. Y también es indispensable que los clientes sepan esto, porque a menudo los clientes sienten que son tontos. Dicen, yo pensaba que era una persona inteligente, pero ahora me doy cuenta de que mi cabeza no funciona bien y soy tonto o tonta y esto da mucho miedo. Así es. También habla de la importancia de ser conscientes con nuestros clientes sobre la ventana de tolerancia reducida. Así es. Es muy importante. Especialmente en un campo en el que se asumía, se daba por supuesto, que los sentimientos son cosas positivas y que los clientes siempre pueden tolerarlos. Esta es una idea que propuso Pat Ogden, la idea de la, bueno, la idea original de la ventana de tolerancia viene de Siegel, pero Pat Ogden la desarrolló más. Entonces es la idea de que cuando tenemos respuestas traumáticas, tenemos que considerar si tenemos suficiente ventana de tolerancia, si tenemos la capacidad realmente para tolerar los sentimientos. Y esta era una idea muy novedosa, en cualquier caso para mí, porque yo aprendí que todos los sentimientos son buenos y que todas las dificultades que tienen los clientes a la hora de tolerar esos sentimientos son porque los clientes las evitan, evitan las emociones. Y esto es lo que pensábamos, no comprendíamos, no sabíamos que podemos tener una ventana de tolerancia muy ancha y entonces ahí podemos tolerar sentimientos intensos, solamente si hemos tenido un buen apego o si hemos recibido mucha terapia que nos ha ayudado a ampliar esta ventana. Pero en un entorno traumático, con figuras de apego traumáticas, por ejemplo, pensemos en los bebés, cuidamos a los bebés porque sabemos que ellos no pueden regular sus propios sentimientos y no pueden decirnos qué necesitan. Entonces, lo tenemos muy claro, sabemos perfectamente que tenemos que regularles, tenemos que calmarles, tenemos que atender a sus necesidades. Y estos cuidados son los que en realidad les ayudan a tolerar cada vez más a medida que van creciendo. Pero si no tienen este tipo de apego, los niños no llegan al mundo siendo capaces de soportar sensaciones y sentimientos intensos y no tienen esta capacidad de tolerarlos. Así es. Esta parte del apego, ¿verdad?, aparece todo el tiempo. Así es. Y esto destaca la necesidad de crear relaciones que sean bidireccionales, que sean recíprocas, ¿verdad? Usted también lo menciona en el libro, para que esto pueda promover la resiliencia. Así es. Y, por supuesto, si eres una persona que ha sufrido abusos, malos tratos, negligencia por parte de figuras de apego, entonces los demás seres humanos se convierten en una amenaza. Y esto es muy triste. Es un resultado muy triste. Sí. Otra cosa que me ha sorprendido es que también habla en el libro de las personas que están tan ocupadas intentando recordar los hechos de sus acontecimientos traumáticos, lo que realmente pasó. Y usted menciona que hay personas que pueden perder décadas de su vida intentando recordar y juntar los hechos, digamos. ¿Puede explicar un poco más? Sí. Es que en los años 1990, cuando el campo del trauma estaba empezando, pues solíamos pensar que los supervivientes de traumas tenían que recordar lo que les había sucedido. Y realmente era una extensión de la psicoterapia psicodinámica de Freud. Y entonces se pensaba que si recordamos lo que sucedió y si lo expresamos y si sentimos las emociones conectadas a estos acontecimientos, pues todo se cura. Y esto habría sido maravilloso. Y esto habría sido maravilloso. Realmente, si fuera así, si fuera cierto, en el caso del trauma, sería maravilloso, pero obviamente no es así. Entonces, para muchos terapeutas, en los años 90, muchos terapeutas intentaban ayudar a sus clientes a recordar, les ayudaban a recuperar esos recuerdos. Y el resultado era que muchos clientes, que muchos clientes a recordar, tenían más síntomas, por ejemplo, tenían más ideaciones suicidas. y sentían, a ver cuál es la palabra adecuada, sentían que no podían demostrar que aquello había sucedido a menos que lo recordaran, como si estuvieran en un juicio. Es decir, sentían que tenían que demostrar que no estaban mintiendo. Exacto. Y esto es como una trampa, ¿verdad? Efectivamente, es una gran trampa. Esto podría ser uno de los patrones que usted describe en el libro. Por ejemplo, habla del patrón adictivo que tenemos que romper, por ejemplo. Sí, es un tipo de patrón, un patrón de duda hacia uno mismo, de autoduda, un patrón de incapacidad de confiar en nuestras propias emociones, en nuestras propias opiniones, en nuestros puntos de vista. sentirse frágil, también sentirse como falso, y este es un gran problema para los supervivientes de traumas. Así es. Bueno, es un tema muy importante y muy profundo. Después, ha escrito un capítulo sobre los patrones traumáticos, sobre cómo cambiar los patrones de apego o de adicciones. Por ejemplo, en el capítulo 5 habla de los patrones de adicciones y en el capítulo 6 habla de los patrones de apego. ¿Le gustaría comentar algo al respecto? Sí, creo que es importante mencionar, con respecto a las adicciones y a las ideaciones suicidas, es importante recordar que en la investigación, los estudios demuestran que hasta el 70% de los pacientes con problemas de consumo de sustancias tienen historiales de trauma. Es decir, que en los tratamientos de las adicciones, de un 50 a un 70% de los pacientes tienen un historial de trauma. Sabemos, a partir de la investigación y de los estudios científicos, que hasta un 85% de los clientes que han sido diagnosticados con trastorno de personalidad borderline, de personalidad de límite, tienen también historiales de trauma. La ideación suicida, según demuestran los estudios, también está asociada con un historial de trauma. Y después hay otros estudios que demuestran la conexión entre el trauma y las autolesiones. Así pues, me parecía que tenía que tratar de estas cuestiones en este libro, porque hay que normalizarlas de alguna forma. Evidentemente, a menudo, nuestros clientes sienten que son las únicas personas que quieren morirse. Sienten que son las únicas personas que no pueden dejar de beber o de consumir drogas. Y también los trastornos de la alimentación se han asociado con el trauma. Así pues, yo también doy por supuesto que los problemas de alimentación están relacionados con los traumas. Sí, uno de los puntos importantes en su libro, que está dirigido a clientes y a terapeutas, recuerdo, uno de los puntos importantes es que trabajen juntos para mapear toda esta trayectoria, desde los síntomas hasta comprender a qué se asocia esto en el cerebro y qué patrones se activan en su vida, ya sea, pues, si hay adicciones o si hay problemas de relaciones. Y después, en el siguiente capítulo, habla de la fragmentación y de la disociación, digamos, con una base traumática. Digamos, ¿hay alguna disociación que no esté relacionada con trauma? No, creo que no. Creo que no, pero utilizo la palabra fragmentación porque la disociación habitualmente implica un trastorno de identidad disociativa, en lugar de pensar que todos los supervivientes de trauma, de traumas, sufren esta fragmentación, ya sea poco o mucho. Y esto es realmente el resultado del trabajo de Van der Hoort y de Alan Dennyhorst. Esta idea de la fragmentación y de la disociación no es solo un problema de un trastorno de identidad disociativa, sino que es un problema relacionado con el trauma. Y yo pensaba que, bueno, en mi mensaje era importante que yo normalizara estas cuestiones. Sí, está muy bien y es realmente muy interesante. Hace poco he estado dando apoyo a una formación en IFS y a las personas, realmente a los participantes de esta formación les interesaba mucho cómo mapear sus partes. Y usted, en el libro, proporciona una estructura muy clara para hacer estos mapas. Está muy bien estructurado para que la gente pueda ir rellenando formularios para mapear sus partes, para que los participantes y las personas sepan dónde están sus partes, mapearlas, exacto, y para que entiendan por qué pueden sentirse de formas tan diferentes o pensar de formas tan diferentes en momentos diferentes. Entonces, la mayoría de estas partes están implícitas en la parte derecha del cerebro, son más implícitas que explícitas. ¿Puede hablar un poco más de esto? Sí, la estructura del modelo de la disociación, que es el modelo más científico que tenemos para comprender las partes. De hecho, a mí me gusta mucho el IFS como método y las técnicas de los sistemas de la familia interna, pero yo prefiero el modelo de la estructura de la disociación porque es un modelo más científico. Y me gusta sentir que cuando digo que algo es cierto, me gusta saber que esto se basa en la ciencia. Más que decir que es simplemente mi opinión, sino es importante lo que está mencionando. Y, bueno, tenemos que abrir un amplio espectro de posibilidades para tratar el trauma, efectivamente. Así es. Y también las ideas que el mundo del trauma ha un poco consolidado son importantes. Y, de hecho, muchas de las cosas que solíamos creer no estaban sustanciadas en la ciencia. Entonces, aprendimos nuevas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido de los estudios científicos de la investigación es que las partes traumatizadas no son solo pequeñas cápsulas temporales de recuerdos. No son simplemente, digamos, no nos fragmentamos simplemente para conservar recuerdos. Estas partes tienen un propósito y la disociación estructural y el IFS están de acuerdo en esto. Están de acuerdo en que las partes tienen un propósito más allá de los recuerdos. Y creo que esto es un aspecto muy importante. Este es un punto muy importante para comprender, para que las personas comprendan sus partes y que sepan que cada una de estas partes tiene un legado vivo. Sí, porque si no, la frecuentación se perpetua, ¿no? Sí, bueno, para que entiendan que una parte que lucha va a seguir luchando. Por ejemplo, puedo pensar, por ejemplo, a algunos clientes que he tenido que me han dicho, no sé qué me pasa, soy una persona muy enojada, siempre estoy enfadada con mi esposo, con mis hijos. Y al final acabamos entendiendo que no es una persona enojada, sino que es una persona con una parte enojada. Y esta parte en realidad está enojada porque sigue pensando que tiene que defenderla. O, por ejemplo, cuando tenemos a un cliente que nos llega y se queja de que todo el mundo se aprovecha de ella, por ejemplo. Dice que todo el mundo quiere que ella cuide de los demás, de ellos. Sabemos que especialmente las mujeres acaban atrapadas en este patrón de cuidar y atender las necesidades de los familiares y de los amigos permanentemente sin cuidarse a sí mismas. Y es útil pensar en esto, diciendo, bueno, esta es la parte sumisa, esta es la parte de usted que cree que siempre tiene que decir que sí y que nunca puede decir que no. Exacto, entonces trabajamos con esta disociación estructural y lo asociamos con las partes. Exacto, tenemos que utilizar este cerebro adulto pensante para, de forma consciente, reconocer que estos patrones están relacionados con las partes. Así es, así es. En la última parte del libro habla del camino de la sanación. Sí, así es. ¿Cómo se resuelve el trauma? Sí, concretamente es el capítulo titulado Sanación y Resolución. Creo que es algo realmente muy interesante. Me gustaría invitarle a explicarnos qué significa esto para usted y qué sintió, qué experimentó mientras estaba escribiendo este capítulo sobre la sanación y la resolución. Bien, este capítulo refleja una idea que tuve probablemente hace diez años. En esa época pensaba mucho en esta cuestión de qué es la sanación, qué queremos decir con esta palabra. Y más importante, cómo lo hacemos, cómo ayudamos a las personas a sanar. Y primero empecé a pensar en qué no es la sanación. Y pensé, bueno, recordar todos los recuerdos es algo muy importante, sin duda, pero no hace que las personas se sientan sanadas. Y en este sentido pensaba en mis clientes. Muchos y muchas me dicen, sí, he procesado estos recuerdos, ahora me siento agotado o agotada. Tengo la sensación de que he dejado cosas ya en el pasado, pero ninguno de ellos o de ellas, ninguno me decía, ya me siento sanado. Y entonces tuve esta idea, la idea de que la sanación se produce en el momento en el que nos aceptamos completamente. Porque muchos supervivientes de traumas se odian, dudan de sí mismos, se culpan por el trauma. Y entonces pensé que la sanación es en realidad el momento en el que todo esto se suelta, cuando el cliente se acepta, tiene esta compasión profunda y este amor profundo por sí mismo y por sus partes. Y este es el momento en el que nos sentimos sanados. Tenemos esta autoaceptación, autoperdón, autocompasión y estas son cosas muy potentes. Así es. Y entonces me dije, tanto si el cliente procesa los recuerdos como si no, sigue quedando este trabajo por hacer, el trabajo de la autocompasión y de la autoaceptación. Sí, en alguna parte la he escuchado hablar del espíritu del cliente que debe avanzar hacia esta dirección. Es cierto, como si de alguna forma dentro de cada persona, cuando la persona deja de preocuparse por el evento, el acontecimiento y cuando la persona deja de pensar en cómo resolver todos los problemas de su vida, es importante que la persona sea consciente de que tiene algo por sanar y que su espíritu también lo sepa. Sí, es lo que yo llamo el apego interno. Es el hecho de desarrollar un apego seguro con las partes jóvenes de uno mismo. Y esto es algo muy emocional, es un trabajo muy bello, es muy bonito. Realmente es un trabajo muy profundo. Y creo que es un objetivo realmente muy loable de nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, pero es más fácil en realidad que procesar centenares de recuerdos traumáticos. Venga, hagamos una lista y vayamos punto por punto. ¿Podemos decir que los recuerdos acaban siendo irrelevantes si existe este auto perdón y esta autocompasión? Sí, los recuerdos se vuelven, digamos, una parte del pasado. Tengo una clienta que he visto durante muchos años y de hecho es uno de los ejemplos que menciono en el libro. Y ahora la llamo Annie y Annie, por ejemplo, ahora puede hablar de lo que le sucedió. Y Annie ahora puede ponerlo en perspectiva. Lo que le pasó ya no le horroriza. Ya puede pensar en estas cosas sin horrorizarse. Y dice, sí, como me pegaron, como me violaron, pues así me siento y así es como esto me ha afectado. Y ahora ya habla de esto de forma natural y sus recuerdos ya no tienen ninguna corriente eléctrica, digamos. O sea, no le hacen ninguna descarga. Antes sí, antes era como tocar un cable y recibir una descarga. Exacto, los recuerdos pierden todo el poder sobre la persona. Así es. Y entonces los recuerdos son simplemente historia. Sí, es realmente muy bonito. Ahora recuerdo que un profesor mío me dijo en una ocasión algo similar. Me dijo que al principio de los acontecimientos traumáticos, el trauma son como letras escritas sobre mármol. Y después de seguramente sentir autocompasión y autoperdón, es como si los recuerdos estuvieran escritos en la arena de una playa, donde una ola puede simplemente cubrir la arena y borrar las letras. Esto es lo que me ha hecho, lo que me ha venido en mente al escucharla. Bien, hay alguien en el chat que pregunta, Raymond Baldoquin pregunta, ¿qué le ha aportado la alegría más profunda en su trabajo? Usted que es una de las pioneras en el campo del trauma, ¿qué es lo que le ha aportado más alegría en su trabajo? Uf, vaya, muchas cosas. Las personas, la gente me dice, vaya, trabajas con el trauma, debe ser muy duro. Y yo les digo, no, no, es el trabajo más maravilloso del mundo. Evidentemente, lo que ocurrió a nuestros clientes no es nada maravilloso, pero el trabajo de sanar y el trabajo de recuperarse sí que es algo maravilloso. Y desde que escribí mi primer libro, Sanar el self fragmentado de los supervivientes de trauma, sigo recibiendo correos electrónicos casi cada semana de clientes de todo el mundo, diciéndome, gracias, muchísimas gracias por explicarme a mí mismo, a mí mismo, o sea, para explicar cómo soy yo mismo a mí mismo. Porque todo este tiempo pensé que estaba loco, no comprendía por qué los terapeutas no querían trabajar conmigo, porque tenían esa mala reacción para conmigo, nunca entendí por qué mis relaciones no funcionan. Y después de leer su libro, me siento aliviado, porque sé que estoy bien. Y he recibido emails similares con este nuevo libro, gente diciéndome, muchísimas gracias por ayudarme a saber que no estoy loco o loca. Y esto realmente, bueno, es lo que queremos en realidad. Queremos que las personas se sientan como supervivientes y no como víctimas. Así es. Y algo muy importante que no menciona, pero que yo os noto, es que usted nos transmite, al menos a mí, nos transmite tanta bondad. Nos transmite mucha amabilidad, mucha atención, digamos, todo este proceso de su trabajo que está detallando, transmite una enorme bondad. Bueno, gracias. Y ¿cree que también es algo que como terapeutas tenemos que saber? ¿Esto es parte también de lo que crea la sanación? Sí, creo que sí. Digamos, no es algo que hago de forma pensada, pero sí que a menudo pensamos que la traumaterapia tiene que ser algo muy serio, porque hablamos de acontecimientos muy graves, muy serios, y trabajamos con mucho esfuerzo para ayudar a nuestros clientes que se odian a tener más compasión, pero la forma más fácil de ayudarles a tener compasión, en realidad, es que hablemos no solo de compasión, es decir, no solo hablar de la compasión, sino de transmitir de la compasión, que la compasión salga de todos nuestros poros. Y entonces, es contagiosa. Si lo pensamos bien, si estamos, por ejemplo, en una sala con personas que son compasivas, aunque entremos sintiéndonos realmente muy mal, la compasión es contagiosa. Y entonces yo intento aportar ligereza, compasión, humor, también porque el peligro y el humor no son compatibles. No puedes reírte en medio de un trauma, pero si podemos reírnos aquí y ahora, significa que el trauma ha terminado. Así es. Entonces, creo que esto hace que la traumaterapia sea algo menos aterrador para el cliente y también que sea algo menos estresante para el terapeuta o la terapeuta. Así es. Realmente, todo lo que me está contando realmente me está resultando muy interesante. Muchísimas gracias por compartir estas palabras con nosotros. Ahora me gustaría responder algunas de las preguntas que los participantes han ido escribiendo en el chat. Una pregunta, por ejemplo, sobre integrar la biología con el espíritu. Juan Francisco González pregunta, ¿en este nuevo trabajo del trauma, podemos dejar un poco de lado el trabajo de la psicoterapia sensoriomotriz o tenemos que seguir haciéndolo? Creo que depende del cliente. Es decir, hay algunos clientes, por ejemplo, mi clienta Annie, se siente muy cómoda con el trabajo corporal y con la psicoterapia sensoriomotriz, pero la mayoría de mis clientes no lo están, no están nada cómodos, porque para ellos el cuerpo se asocia con mucha violación, mucha vergüenza y realmente les cuesta trabajar con el cuerpo. Incluso escuchar la palabra cuerpo, para muchos de ellos es muy difícil, es duro. Entonces, pero si os habéis formado en psicoterapia sensoriomotriz, os diría que hay muchas cosas que sabéis y que podéis aportar al trabajo con vuestros clientes, aún sin hablar del cuerpo, porque podéis prestar atención a la ventana de tolerancia, y podéis trabajar experimento tras experimento. Así también trabajan, por ejemplo, los terapeutas de gestalt. Es decir, podéis utilizar vuestros conocimientos sobre el cerebro y sobre el cuerpo, pero no tenéis que necesariamente pedir al cliente o a la clienta que se centre en su cuerpo, si es algo imposible para ellos. Gracias. Volviendo al libro, en el libro ofrece todos estos formularios que podemos utilizar, que los terapeutas pueden utilizar con sus clientes o con sí mismos, consigo mismos. Me gustaría hablar, bueno, no sé si usted quiere decir algo más sobre qué aportan estos mapas, qué valor aportan, porque mucha gente dice, vaya, tengo que hacer estos mapas o tengo que rellenar estos formularios. Sí, 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 exacto. Sí. En las instrucciones para los terapeutas y para los clientes al inicio del libro, explico de forma explícita que los clientes deben saber que, por ejemplo, si han tenido problemas en la escuela de niños, si tienen, por ejemplo, algún trastorno del aprendizaje, seguramente la idea de rellenar una hoja, de hacer un ejercicio, va a ser algo realmente muy avergonzante o quizás muy activador. Entonces, animo a los terapeutas a simplemente mencionar que hay esta posibilidad de hacer ejercicios. Los terapeutas tienen que decir, bueno, hay este ejercicio que puede hacer, si realmente le va a ayudar. Y lo digo muy claramente, esto no es la escuela, esto no es ninguna clase, ninguna formación, no tienen que hacer ningún tipo de deberes. Pero si pueden resultar útiles estos ejercicios, ofrezco la posibilidad. O también lo que haría yo sería trabajar en un ejercicio durante la sesión con el cliente. Y si veo que al cliente le gusta, le puedo decir, venga, pues haga un par o tres más durante la semana, si le resulta útil. Pero si veo que al cliente no le gusta esta idea de hacer ejercicios o de rellenar formularios, pues bueno, puede que lo saque durante la sesión para que lo vea. Y quizás diga, mira, en este libro hay información muy interesante. Le puedo explicar lo que ofrece este libro. Y entonces el cliente lo escucha explicado por nuestra parte más que directamente del libro. Y puede que así le interese más, porque entonces este material formará parte de nuestra relación. O como terapeuta, puedo decir, mira, he aprendido algo muy importante en este libro y me gustaría compartirlo con usted. Creo que le va a gustar. Me encanta. Me pregunto por qué hay personas que dicen que la psicoeducación es como una moda. Yo creo que es algo muy importante, porque esto nos ayuda a mejorar y a aportar más concienciación con respecto a la ciencia. Y esto también ayuda a que los clientes sean menos dependientes, ¿verdad?, con respecto a sus sentimientos. Así es, es como si nosotros tuviéramos toda la información y la mantuviéramos en secreto. Y nos la contaremos a los clientes, exacto. De hecho, también otra razón por haber escrito este libro es que me di cuenta de que la investigación se publicaba tan rápidamente que muchos terapeutas a menudo no están al corriente. No saben estas cosas que ya hemos aprendido. Entonces yo quería que los terapeutas supieran toda esta información y también que sepan que cuando les parece que esto puede ser útil para los clientes, pues que se lo cuenten también. Bien, una última pregunta y después acabaremos hablando del taller en noviembre y también de la posibilidad de comprar el libro en otros lugares fuera de España. Pero vamos a esta pregunta de Manuel López. Hola, Janina, soy terapeuta sensodio motor y me cuesta, me sigue costando aplicar un recurso somático. A ver, estoy intentando leer la pregunta. Me cuesta aplicar un recurso somático para una parte a la hora de querer ampliar la ventana de tolerancia sin que las otras partes protesten. Sí, esta es una pregunta difícil. Estoy de acuerdo, es difícil, es muy difícil. ¿Alguna idea? Bueno, mi idea sería que el cliente utilice el recurso en nombre de la parte. Esta es realmente la clave. Esta es la clave. De hecho, voy a trabajar en un segundo libro sobre el trabajo con las partes. Este es mi proyecto para el próximo año. Y entonces en ese libro me acaba de dar este participante una muy buena idea sobre lo que tengo que explicar en este libro. Entonces hay que hacerlo en nombre de la parte. Las partes también pueden psicoeducarse, ¿verdad? Así es. Los recursos somáticos son intervenciones. Intervenciones como, por ejemplo, sentir los pies bien colocados encima del suelo, respirar, estirar la columna. Son intervenciones realmente muy buenas, pero es complicado hacer una intervención con una parte. Sí, es difícil. Bueno, quiero darle las gracias. Estamos en los últimos cinco minutos de esta entrevista. Vamos a celebrar con usted un taller en noviembre para todos los que quieran unirse, participar en este taller. Habrá traducción al español y será un taller sobre este mismo tema, ¿verdad? Así es. Se trata de un taller sobre este libro. Y es un taller en el que aprenderéis los puntos importantes que nuestros clientes deben saber. Habrá muchas ideas sobre cómo trabajar con los clientes. Porque yo creo que esta es la razón por la cual vamos a talleres y participamos en este tipo de formación, para poder tener algo distinto que ofrecer a nuestros clientes en la próxima visita. Exacto. Es un taller para alimentar a la comunidad de terapeutas, para que todos hablemos un lenguaje similar. Muchas gracias Janina, ha sido un placer, ha sido realmente un honor. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Gracias Enrique. Con el libro nos ha costado, hemos tardado. Sí, bueno, hubo una pandemia en todo el proceso, en medio, así que sí, al final lo logramos. Entonces, las personas que quieran comprar el libro, está disponible en España en todas las librerías, también en librerías online, y también en la página web de la editorial tenéis un descuento del 5%, que es el máximo que permite la ley en España, con un cupón que es BOOK5, B-O-O-K-5. Entonces, si estáis en España, si lo compráis a través de la página web de la editorial, tenéis que añadir el código promocional BOOK5 y lo vais a recibir con un 5% de descuento. Esto estará ya disponible dentro de algunos días. Y si vais para el taller, perdón, tenéis que ir a la página del instituto, institutocuatrociclos.com, en eventos, y hay una lista de espera porque los tickets podemos, las entradas, los billetes, podemos empezar a vendernos a partir de septiembre. Entonces, tenéis que apuntaros y en septiembre podéis apuntaros. Janine hablará en inglés, habrá traducción simultánea al español, y espero que os apuntéis. Y bueno, esta es la portada del libro en español, muy bonita. Y para América Latina, el libro estará disponible dentro de unos tres meses, creo, a partir de ahora, a través de Amazon.com, como servicio de impresión a demanda, porque estamos resolviendo el tema de la distribución para toda Latinoamérica, pero Amazon lo ofrece como un servicio de impresión a demanda para cualquier país en América Latina y también en Estados Unidos. Perfecto, muy bien, es maravilloso. Bien, gracias, Janina. Voy a mandar esta grabación a todas las personas que se han inscrito al seminario y también estará disponible en el canal YouTube de nuestro instituto. Gracias, muchísimas gracias, ha sido un gran placer. Realmente me da muchísimas ganas ya de estar en España. Sí, sí, tenemos también muchas ganas de recibirla. Hay tanta gente que la quiere tanto aquí, y evidentemente yo sé por qué, es completamente justificado, así que tenemos muchas ganas de que llegue ella y de tenerla con nosotros en persona o en línea para el taller. Hablaremos. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.